Hola viejo sabroso, soy yo su tío Streamplay, que les trae frescas polémicas para todos. Es curioso porque en mi último video se trataba de polémicas en el Honkai Star Reel y tenemos una polémica más. Y esta vez creo que es una polémica más grave que la anterior, ya que había hablado en el video anterior de que el Honkai Star Reel no nos va a dar contenido hasta lo que es el 2024. Muchos dijeron, ay, pero solo falta unos 7 meses, sí, rápido. Pero mucha gente no está dispuesta a esperar 7 meses. Y de nuevo, es hasta el 2024, no sé si es a mediados del 2024, a finales, a principios, etcétera, etcétera. Así que está en duda. El punto es que hoy tenemos una polémica un tanto más grave desde mi punto de vista, porque como dije en la anterior, es meramente un error de lo que es cuánto tardan en crear contenido. Y aunque es algo malo, considero que en parte tiene algo justificación porque crear mapas y todo ello, tómate, pero tiempo, eruptera, lo siento mucho. Acabo de comer sushi y ando bien llenito. Lo siento, Farroyos, si estás viendo esto, no debí haber comido sushi. Farroyos es mi médico personal de la comunidad. El puntito de todo esto es que estamos actualmente en un problema grave. Y es que están baneando cuentas de Hong Kong Star Reel en estos momentos. Y tú me preguntarás, pero flipante, tío, Streamplay. ¿Por qué estarían funando o eliminando cuentas de Hong Kong Star Reel? Y en este caso, hay muchas conversaciones. Unos dicen que es por los sistemas de puntos de China, de que básicamente por cualquier pendejada te censuran. Otros dicen que es meramente un bug y un error. Y otros dicen que son pendejadas del 8 verso. Básicamente parece ser que si tú tienes cuentas re-rolls, es decir, que estás creando una y otra vez cuentas para estar tirando en lo que son los banners. Yo, por eso, no recomiendo eso porque no mames que hueva. Pero si tú eres muy fan del juego, pues técnicamente hablando de una cuenta re-roll podría ser algo positivo para ti, para tener todos los personajes del juego. Pero como yo digo, la verdad, no, me da mucha hueva hacer un re-roll. Básicamente los que andan creando nuevas cuentas están intentando crear varias y varias y varias y tirar en banners. Ya que sabemos que, pues, si tienes más de una cuenta, puedes estar acumulando más jades en cada una de las cuentas. Y por lo tanto, tener ciertas probabilidades con lo que son los banners. Esto se debe a que actualmente en China, como están bien pinches adictos, ocurre que hay gente que sí se dedica a vender cuentas ya usadas. O sea, cuentas leveleadas. Es decir, porque si te pones a pensar, puedes gastar menos dinero en una cuenta ya usada, ya leveleada, donde te pueden salir unos cuantos personajes que pagar literalmente jades para, pues, rezar a que te salga el personaje que tú quieres. Y quiero dejar claro que me salió Mami Kimeko y la amo. En realidad, esto de crear cuentas para después vender algún tipo de recurso dentro de este juego no es algo nuevo. Ocurrió con lo que fue World of Warcraft. Es decir, el World of Warcraft fue un juego que fue muy, pero muy popular en China y actualmente acaba de ser censurado. Pero el punto es que a los chinos les mamó los MMORPGs, especialmente el WoW. Hablando de MMORPGs, recuerden que ya en estos días se están anunciando las fechas oficiales del juego Blue Protocol, que es básicamente el nuevo MMORPG no lineal donde es de monachinas. Y vamos a formar un clan cuando aparezca este juego. Así que si tú quieres unirte a la mejor comunidad de Blue Protocol en Latinoamérica, pues únete con tu tío Streamplay en Discord. Cuando ya salga este juego, vamos a crear el clan y estás completamente invitado. Todos son invitados para entrar en nuestro clan y ponerse a levelear. Ok, ahora sí, terminamos de comerciar. Regresemos al básico. Y como ya lo había mencionado, por lo tanto, como los chinos les obsesiona los juegos que literalmente te pasas toda tu vida leveleándolos, el Honkai Star Reel no está exento. Incluso el Genshin Impact también. O sea, básicamente hay gente que se pone a jugar y crear cuentas y crear cuentas y por lo tanto algunas las terminan vendiendo. Entonces, la teoría está diciendo que una de las razones por las cuales están baneando cuentas en el Honkai Star Reel es por culpa de las cuentas Reroll. O sea, hay gente que se pone a crear cuentas, etcétera, etcétera, y hay veces cuando tú ya le metes dinero, el holloverso te banea la cuenta. O sea, ha habido personas que les han baneado su cuenta y técnicamente hablando, sí la recuperan, pero hasta dentro de dos años. O sea, hasta el 2025, chingada madre. Que básicamente, literalmente es un baneo. No voy a esperar dos años para volver a usar mi cuenta, es una mamada. Entonces, uno se adjudica en que la razón por la cual está haciendo esto el holloverso es porque básicamente quieren evitar esto de las ventas de cuentas, porque técnicamente hablando, sí les afecta al holloverso. Técnicamente hablando, no es algo ilegal donde te van a arrestar si tú haces eso, pero en China es algo que puede tener algún tipo de consecuencia. O sea, básicamente, el tú, crear una cuenta, estar leveleando cuentas y después venderlas en el mercado, técnicamente hablando, eso le afecta económicamente al holloverso. Porque lo que el hollo quiere es que tú gastes más dinero en los jades. No voy a meterme en el debate si vale la pena o no, pero sí, matemáticamente hablando, es cierto. Comprar cuentas que ya están usadas, o sea, gente que ya las leveleo, para tener algún personaje que ya esté en esa cuenta, sí puede ser mucho más barato que gastar en jades, cosa a la cual yo no lo recomiendo, porque no sabemos si la persona que te lo vende es honesta o no, y la verdad no me quiero meter en esos campos. Personalmente, yo no lo recomiendo porque son campos un tanto peligrosos, pero obviamente, claro, que si sale bien el deal, técnicamente hablando, te ahorras mucho dinero en tener un personaje. O sea, imagínate que, por ejemplo, no tienes interés en levelear y quieres un personaje, una cuenta que empiece con Bronia. Entonces, pudo haber habido alguien que leveleo, 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 y tiene a Bronia y otro personaje incluido, y pues para ti te sale más barato que estar gastando jades. Esos son los motivos. Otro de los motivos es un error dentro del holloverso que banea a la gente que usa cuentas rerolls, y cuando le meten dinero, te joden. Parece ser que algo que activa este baneo es que le metas dinero a tu cuenta, como lo que es el equivalente a la bendición lunar, algunos jades, etcétera, etcétera, o el pase de batalla. O sea, esto es también contradictorio porque técnicamente hablando, esto afecta al holloverso, porque, pues, si andan ahí escuchándose por ahí que te banean tu cuenta por meterle dinero, pues menos gente va a querer meter dinero a sus cuentas, especialmente si son rerolls. Parece ser que todos estos casos de baneos solamente le han ocurrido a gente que tenía cuentas rerolls y que después le metió dinero a una cuenta rerolls. Y por ello ocurrió, pues, lo que son estos baneos. Muy claro que esto es bastante indignante porque una cosa es que te hackean la cuenta o algo por estilo, y otra cosa es que literalmente el holloverso te censura tu cuenta y te la banea. Y muchos pueden decir, pero bueno, viejo sabroso, apenas está empezando el juego, ¿qué importa un baneo? Pero, chicos, en verdad, ya que empiezas a jugar una cuenta y ya le dedicaste uno o dos o tres meses, la verdad sí duele que te metan un baneo bien culero. Y no digo que meterte un baneo se sienta rico, solo estoy diciendo que debe doler mucho más si es que es una cuenta a la cual ya le dedicaste mucho tiempo. Entonces tengan mucho cuidado, viejo sabroso, si están rerolleando cuentas y le van a meter dinero a alguna de ellas, puede que te arriesgues a sufrir un baneo. No estoy deseándotelo ni nada por el estilo, pero parece ser que es lo que está ocurriendo. Por ahora esperemos que el holloverso pueda recapacitar y que el gobierno chino deje de estarlo presionando para hacer cosas malvadas y dejen de hacer estas cosas muy pendejitas. Porque realmente, si se la pasan baneando cuentas, puede que esto sí les afecte. Y recordemos que agregamos que tenemos hace poco, pues, la polémica de que el Honkai no va a tener contenido hasta el 2025, bueno, 2024. La verdad, eso tampoco no anima mucho para que gente nueva quiera jugar. Y la verdad, esto puede sonar que yo le estoy tirando mierda al juego y no. Yo he dicho varias veces que Honkai Starreal es un muy, pero muy buen juego. Incluso si no te gustan los juegos oportunos, yo te lo recomendaría porque es bastante divertido la historia, los personajes y las riquísimas waifus. Pero si alguien ya tiene una noticia clara y oficial de por qué están baneando cuentas, por favor, avísenme aquí abajito en la caja de comentarios. Lo único que se ha repetido es que si estás teniendo cuentas rerolls y le metiste dinero a una de ellas, corres un alto riesgo de sufrir un baneo de más de dos años, que básicamente ya te eliminaron la cuenta. O sea, no vas a esperar dos años para volver a usarla, no mami. Entonces tú dime, viejo sabroso, ¿ya te han baneado una cuenta? Espero que no, pero si ya te ha ocurrido, por favor, escriba acá abajito en la caja de comentarios. Y si lograste recuperar tu cuenta, también escríbelos para saber cómo se resoluciona ese pedo. La verdad, esta no es la primera vez que los Lloversos cometen errores, etcétera, etcétera. Y con lo que han sido hackeos, ese tipo de cosas, si no logras recuperar tu cuenta. Pero creo que algo que realmente me jode es que te puedan banear tu cuenta por el tema de ponerle dinero. Y esto de los rerolls, la verdad, muy poca gente se atreve. O sea, sí, sin duda, en China tal vez es un caso muy grave, pero en el resto del mundo, la verdad, incluso aunque me guste mucho un juego, no me voy a poner a crear como cinco cuentas para tener los personajes que quiero. Pero nunca va a faltar el, pues, el rarito que necesita tener todos los personajes del juego, tener un personaje específicamente. Y la verdad, de eso ya son como niveles más adictivos. Y sobre todo, que te banean por meterle dinero a tu cuenta, la verdad, eso te afecta bastante como empresa. Entonces tú dime, viejo sabroso, ¿crees que esto es algo realmente grave? ¿Crees que ya te ha ocurrido? Si es así, pues escribe aquí abajito en la caja de comentarios si te han baneado alguna cuenta. Y si no es así, pues, ten cuidado, no metas dinero en estos momentos porque puedes correr un baneo. Esperamos que pueda tener soluciones y ya quieres poner dinero después, perfecto. Pero hasta no estar seguros, yo te recomendaría que mejor no le metas dinero a una cuenta re-roll porque puedes perderla. O sea, personalmente no estoy a favor de los re-rolls porque da un montón de flojera, pero pues cada quien te dedica a... Dedica su tiempo a lo que quiera. Tú, tú dime, viejo sabroso, ¿qué opinas de esta nueva polémica dentro de Honka y Star Real donde te banean tu cuenta si haces esto? Escriba aquí en la caja de comentarios. También recuerda que tu cremosísimo tío Streamplay streamea todos los días de la semana a excepción de los viernes y lunes porque ya estoy descansado esos dos días porque lo necesito. Y si estás viendo este video, es que tu guapísimo, cremoso y cada día más nalgón tío Streamplay ya está transmitiendo en vivo en Twitch. Nos vemos aquí abajito en Twitch que ya estoy transmitiendo en vivo. Y recuerden que viene pronto el Blue Protocol donde formaremos el mejor clan de la historia del mundo mundial. También quiero aclarar una cosa, viejos sabrosos, y es que me encanta mucho jugar Genshin Impact, pero también quiero dedicarme a jugar otros juegos. Y les quiero compartir que una de mis grandes pasiones es jugar MMORPGs con ustedes. Sin duda el Blue Protocol va a ser mi MMORPG favorito, pero no se crean que solamente vamos a jugar esos juegos. Viene pronto una generación muy grande de MMORPGs y entre ellos viene Thrones and Liberty. Desde mi punto de vista, creo que también este puede ser un muy buen MMORPG. Tanto Blue Protocol y Thrones van a ser juegos gratuitos. Obviamente pues el Thrones and Liberty se nota que necesitas una computadora con poderes gráficos mayores, aunque también sea poder para PlayStation. Y obviamente también cuando venga el Thrones and Liberty o venga otros juegos que sean MMORPGs y sean realmente buenos y free-to-plays, voy a formar comunidades para que podamos formar en mi Discord varios grupitos que les guste jugar MMORPGs y otros juegos. Ya que realmente jugar un MMORPG es muy divertido con una comunidad y especialmente si habla en tu idioma, es mejor. Ahorita estamos practicando con lo que es World of Warcraft en un servidor privado gratuito, o sea, la expansión Lich King. Pero si vienen otros MMORPGs que tú creas que valgan mucho la pena, escribo el cajito de la caja de comentarios. Y sin duda vamos a formar una comunidad cuando salgan estos juegos. Después del Blue Protocol creo que el siguiente juego de MMORPG que va a estar buenísimo es el Thrones and Liberty y sin duda lo vamos a probar. Estás viendo aquí gameplay de cómo se ve esta madre y es de juegos coreanos porque creo que los juegos coreanos van a comerse todo el mercado de los MMORPGs, que son juegos multicoders masivos donde formas clanes, eliges un personaje y todos somos un personaje y tenemos que conquistar ciudades, castillos, matar monstruos, etcétera, etcétera. Básicamente como una pelea de pandilleros en Latinoamérica, pero con poderes mágicos y espadazos. Bueno, básicamente es lo mismo que Latinoamérica porque hay espadazos igual. Si estás interesado en jugar otros juegos con el tío Streamplay, tenemos una riquísima comunidad aquí abajo en Discord donde nos podemos jugar otros juegos. No tienes que ser fan del Genshin, del Honka y podemos jugar lo que sea. Dejo acá abajito mi link de Discord y también mi link de Twitch porque ya estoy transmitiendo en vivo en Twitch en estos momentos. Nos vemos a la próxima, videos sabrosos. No te vayas de aquí sin dejarme tu guapísima suscripción y estás aquí viendo una miniatura de los siguientes videos que estoy hablando de otros juegos. Nos vemos en la próxima, videos sabrosos en estos momentos en Twitch que te geé mi link y chao.